Y guerrilla atentó contra una caravana militar en la vía Tame Fortul con un artefacto explosivo que fue ubicado a un costado de la carretera. En Saravena se encontraron dos explosivos tipo balones para atentar contra las tropas. Una caravana del Ejército Nacional fue atacada por guerrilleros en la vía Tame Fortul con explosivos. Los subversivos habían ubicado un artefacto explosivo a orilla de la vía. Bueno, en horas de la noche a las 20 y 30, una escolta de una caravana que se dirigía de Tame a Saravena, se produce un combate de encuentro donde grupos armados organizados detonan un artefacto explosivo de gran poder y alcanzan a afectar uno de los camiones donde se dirigía un material de intendencia a nuestras tropas. En esta reacción no se producen daños especialmente de vidas humanas, de tal manera que salimos adelante y continuamos con nuestra misión constitucional y seguir trabajando acá por todos los araucanos. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón manifestó que los responsables de este atentado serían los disidentes de la FARC. Hay informaciones de que es el grado residual que realizó este atentado contra las tropas. En el departamento de Arauca continúan los operativos por parte de la Fuerza Pública para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Los guerrilleros ubicaron el artefacto explosivo a orilla de la carretera y fue detonado al paso de la caravana militar. En la orilla de la carretera era de gran poder porque dejó un carácter bastante grande. Afortunadamente no pasó a mayores para nuestras tropas. El alto oficial aseguró que en Saravena fueron ubicados dos artefactos explosivos tipo balón cerca donde se encontraba el cuerpo de una persona que había sido asesinada. Sí señor, hoy precisamente en Saravena también, Carlos, después que hacíamos presencia para el levantamiento de un cadáver, pues fueron descubiertos dos artefactos tipo bomba, un balón de basquetbol, un balón de fútbol. Estaban instalados muy cerca donde estaba el oxiso y querían accionar una vez, estuvieron las tropas ahí acompañando estos actos urgentes. Las fuerzas militares han desactivado varios artefactos explosivos que han sido ubicados en los diferentes ejes viales y también en las últimas horas se ubicaron dos artefactos explosivos cerca a Filipinas. Sí señor, fueron destruidos, Carlos, destruidos de manera controlada por nuestros grupos antiexplosivos. De igual manera, Carlos, lo actualizo, también hace unos pocos minutos allá cerca a Filipinas, cerca donde está el PSR, también fueron descubiertos cuatro artefactos explosivos de gran poder que fueron destruidos de manera controlada por nuestros soldados. En los últimos días, las disidencias de la FARC vienen ubicando artefactos explosivos en las diferentes carreteras del departamento de Arauca con el fin de atentar contra las tropas del ejército. ¡Gracias!